Quisiera Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo haces super mal Quisiera hacerte un gran poema Pisar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y volar como lo haces super mal Y volar como lo haces super mal Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Y me tienes tan enamorada Y me tienes tan enamorada Que todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo haces super mal Tan frágil y tan real Tan frágil y tan real